¿Qué es el incremento de la canasta básica alimentaria? Y por encima del incremento, tanto de la jubilación mínima como del salario mínimo vital y móvil, que subieron la jubilación mínima un 21,5% de diciembre a mayo, el salario mínimo un 36% en el mismo periodo, y esta canasta básica alimentaria un 49%, con lo cual una amplia diferencia respecto a la jubilación, más del doble crecimiento de la inflación en el alimento respecto de ese crecimiento del ingreso. Y además entre los productos que más aumentaron se ven, por ejemplo, en almacén lo que es lenteja, lo que es arroz, alimentos que ahora con el frío se van a consumir mucho más. ¿Esto por qué se dio así? Sí, se ganan, a ver, aumentos importantes en productos totalmente esenciales como lenteja, arroz, azúcar, polenta, que están muy por encima del 50%, en el caso del azúcar y el arroz, por ejemplo, tuvo un 100% de incremento, o sea que duplicó su precio en estos primeros 5 meses del año, es más del 60% el incremento de la polenta, muchos cortos de carne también por encima del 60% de incremento en forma de estos primeros 5 meses del año, y lo mismo en algunas frutas y verduras que vienen aumentando por encima incluso del promedio. Se da por la dinámica inflacionaria sin freno que venimos viendo hace muchísimo tiempo, también se da por la especulación de grandes productoras de alimentos que continúan remarcando indiscriminadamente, pero fundamentalmente lo que vemos es como resultado de esto una merma permanente en la capacidad adquisitiva del salario o el ingreso familiar. Hasta acá es un impacto casi irrelevante o inexistente, digamos, este nuevo programa anunciado por el gobierno, se ve en realidad más ánimos de producir anuncios que de producir cambios concretos en la realidad, en lo que es la política de la Secretaría de Comercio Interior o el Ministerio de Economía de Nación, es un listado de tan solo 91 productos en los cuales no se encuentra ninguna fruta, ninguna verdura, ningún producto de carnicería, tan solo dos lácteos, una marca de leche y un yogur dietético, con lo cual evidentemente no están pensando que le diseñan este tipo de programas en la alimentación de la gente, sino justamente en producir algún tipo de anuncio propagandístico que después no tiene ningún tipo de efecto en el bolsillo del consumidor. No están hoy todavía esos productos en las góndolas de los comercios de barrio y en definitiva si estuvieran tampoco producirían el efecto deseado en el bolsillo respecto a lo que es al menos la canasta básica alimentaria, estos productos bien esenciales para la alimentación de la familia. Gracias.